Damaris Hola, mi nombre es Damaris Asem Chalita, me encuentro en un lugar muy emblemático de Tehuacán, las ruinas del Calvario. Su edificación se debió al entusiasmo y esfuerzo de la familia del Moral, quienes iniciaron su construcción en 1759. Los restos de sus edificios nos hablan de un importante conjunto religioso que dio cuenta de la importancia de Tehuacán en la región. Los mitos y las leyendas que la rodean la hacen más interesante e invitan a reconocer este sitio como un lugar de historia, arte arquitectónico y tradición. Estudio diseño gráfico porque creo en la expresión visual como una forma de arte, que puede mostrar lo mejor de una persona. Me considero un ser humano muy feliz porque tengo a mi lado lo más importante, que es el cariño, apoyo y respeto de mi familia y amigos. Soy alegre y veo la vida con optimismo. Soy una mujer orgullosa de sus raíces y de ser mexicana, que defiende sus sueños y busca siempre superarse. Es una buena forma de trascender y dejar huella.